Decirle a todos los ciudadanos lo que ya externé el día de ayer, lo mismo, hay paz, hay tranquilidad en el país, no hay inestabilidad, de modo que están garantizadas las libertades y en este caso la libertad para elegir a los representantes del pueblo. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Existen, como en todo proceso electoral, confrontaciones, a veces agresiones, pero hay normalidad política, hay normalidad democrática en México. Entonces, todos los ciudadanos tienen esa garantía de protección, es nuestra responsabilidad y se está cumpliendo. No puedo extenderme más, pero decirles que no hay nada que temer.